Las ventanas no sé cómo serán, de fierro, de madera, o sistema nuevo para hacer su derrame nomás y de la puerta falta sus marcos para hacer, veámoslas, sus marcos para hacer el derrame de las puertas. Ahora la parte de acá, de afuera, como tú verás, el cordel, el cordel, hay una U como 20 centímetros, está botada afuera, es de hacer línea recta, todo modificarlo y cambiar estos postes que es de maguey, esa hay que poner listón como allá están los postes principales. ¿De bambú o no? No. Ahora, allá hay que ponchar, ponchar allá, si el postón va a ser en el centro de la alfalfa o al centro de allá, porque acá vas a malograr la alfalfa, allá sale un tiempo, periodo, listo y punto. Acá la alfalfa en continuidad va a salir cada mes su producción, pero allá a los seis meses así sale y ya de ahí nuevamente que ese sembrará. Nada más el postón allá, para mi opinión, debe ser allá a la mano, mirando así a la mano derecha, porque se va a sembrar el maíz morado. El maíz morado tampoco no va a traer la semilla, ya está pasando su época ya nuevamente para sembrar, hay que regar nuevamente. Eso es todo, Alberto, te llamo más tarde. Córtalo para...